¿Qué es la corrupción de los mexicanos? 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 Pregunto, ¿por qué no hay una percepción positiva en la sociedad del trabajo que se hace, desde esta y otras instancias? ¿Esto es así porque entonces usted que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción no está haciendo su trabajo? ¿Cómo esperan, en consecuencia, las autoridades del gobierno que este país, que los ciudadanos de este país, piensen que la corrupción es el origen de todos sus males? ¿Qué más le hace falta al sistema para dar resultados, coordinación, recursos o simplemente voluntad? ¿Hasta cuándo podremos decirle a los mexicanos, con hechos contundentes, que sí nos importa combatir la corrupción y cuidar el recurso que es de todos? ¿Hasta cuándo podrán confiar en sus representantes y no verlos como los principales impulsores del desfalco a esta nación? ¿Hasta cuándo terminará la corrupción política y la impunidad que mata? ¿Hasta cuándo las instituciones podrán doblar las redes de corrupción que tienen al país sometido y en crisis? ¿Hasta cuándo, secretaria? Perdón, y una posdata, ya que estamos en esta Cámara de Diputados y que viene, perdón, y que viene la negociación del presupuesto de egresos de la Federación, no a los moches en esta Cámara de Diputados. Empecemos nosotros mismos a combatir la corrupción. Gracias, secretario. Diputado Nava, contesto a sus preguntas, a sus intervenciones. Entonces, usted, diputado Javier Nava, ¿no? Aquí, efectivamente, asumo una alta responsabilidad dentro del gobierno federal y, por lo mismo, esto lleva, pues, el debilitamiento que habían tenido las instituciones y por lo cual estamos para ganar confianza en la ciudadanía. Por eso estamos trabajando con la ciudadanía y por eso el Sistema Nacional Anticorrupción es presidido por una ciudadana, por una ciudadana destacada, con gran experiencia y con la cual hemos trabajado muy, muy de la mano. Ahora bien, aquí, efectivamente, a mí me toca la detección, la investigación y la sanción de los temas administrativos. Si en algún momento nos damos cuenta de que puede haber la posible comisión de algún delito, es una obligación que tenemos, y si no es un delito, el sino se denuncia a la Procuraduría General de la República. Al día de hoy, les digo, no hemos denunciado a la Procuraduría General de la República ningún delito que se haya cometido, que tengamos indicios de que se cometió entre la empresa Odebrecht y la empresa Petróleos Mexicanos, pero lo que sí hemos hecho es que se hizo una revisión específica de los contratos celebrados por Pemex, de acuerdo a lo que se dijo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los años era, nosotros no tenemos, a nosotros no se nos da eso, esa información, la tenemos cifrada y lo que salió en los medios de comunicación. Entonces, nos enfocamos a ver prácticamente tres contratos que abarcan la resolución de la SEC, que son las refinerías Tula I, Tula II en Hidalgo y Salamanca. Y como lo señalé con anterioridad, hemos hecho grandes avanzos y estábamos por emitir nuestras sanciones, pero no las podemos emitir. Después de las sanciones, ya se podrá, si se considera que hay un delito, dar vista a la hoy Procuraduría General de la República. Hemos tomado comparecencia a 23 servidores públicos y por lo mismo tenemos ocho procedimientos administrativos y en próximos días estaremos iniciando otros procedimientos, grandes hallazgos que estamos terminando de integrar para poder iniciar otros procedimientos administrativos. Hemos encontrado cobros en exceso, hemos encontrado inconsistencias, pero nosotros, y lo reitero, aunque la diputada María Candendaria comentó y con todo su derecho que no contesté lo que dije que no lo puedo contestar, pero es el tema que yo no puedo investigar el soborno, estoy impedida jurídicamente, eso le troca a otra instancia. Y de las investigaciones que nosotros realizamos, ahí no sale el soborno, porque eso ya es el proceso de litratación, de contratación, de ejecución de la obra, de si se terminó en tiempo, si los costos fueron apegados. Gracias. 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 Gracias.